Muchas gracias, Jaime. Bueno, para mí es realmente un placer y un honor estar esta noche aquí. Pensé que no iba a llegar. Llevo dos días tratando de escapar de República Dominicana y no podía. Se rompió la planta eléctrica en el aeropuerto y ustedes no se imaginan lo que es un aeropuerto sin electricidad, pero yo les aseguro que es lo más cercano al caos definitivo. Y finalmente hoy logré embarcarme, en fin, acabo de llegar ahora para esto. Tuve el privilegio de escribir el prólogo de este libro, pero quiero hacerles una observación. Generalmente cuando se habla del futuro económico de Cuba, se piensa en economía pura y dura, y se piensa en flujos de inversión, y se piensa con una cabeza financiera y matemática, que es un error que suele existir en el análisis económico. Error que cada día se revisa más, porque cada día nos damos más cuenta, o nos damos cuenta de una manera más clara, que la economía es una especie de consecuencia del estado anímico de las personas. Esto uno lo advierte en las crisis. De pronto todos compran, todos compran, todos empiezan a invertir, suben los mercados, hay una confianza tremenda en el futuro, hay algo que cambia, y empieza el camino en la otra dirección. Falla la confianza, aparecen comportamientos contrarios al espíritu de la economía de mercado, que supuestamente debe estar basado en la verdad y la transparencia, pero resulta que la contabilidad creativa, el simple fraude, la cantidad de cosas deshonestas que hacen los empresarios, conducen a que de pronto se produzca un desplome en la economía. Hay un libro que es un bestseller, está en todos los aeropuertos donde hay luz, que se llama Animal Spirits, donde introduce ese factor. No podemos seguir haciendo análisis económicos desde el punto de vista financiero y con ecuaciones muy complejas si no tenemos en cuenta lo que es la psicología del bicho humano que forma parte de esta actividad, no es que forma parte, que es el gran protagonista de esta actividad y que reacciona de acuerdo con informaciones, con impulsos emotivos, con su psicología. Esa es la enorme virtud del libro de Hacel. El libro de Hacel está concebido y escrito desde la perspectiva del ser humano, de la necesidad que ese ser humano tiene de actuar con libertad. Hay gente que no lo entiende, y desgraciadamente nuestro inevitable compatriota Fidel Castro es el primero que no lo entiende, pero la prosperidad es una consecuencia de la libertad más las instituciones adecuadas. La libertad se puede definir de una manera muy clara. Es esa posibilidad que tenemos de tomar decisiones, decisiones que nos atañen a nosotros, que atañen a todo el proceso económico de una sociedad y que por medio del tanteo y error va perfeccionando el desempeño de la sociedad en el terreno económico y va enriqueciéndonos a todos. Unas veces las decisiones que tomamos son equivocadas, en el camino aprendemos a hacer otras cosas, tomamos las decisiones correctas en el futuro, se va acumulando capital, se va invirtiendo, nos equivocamos en las inversiones, no nos equivocamos en las próximas decisiones, pero para que todo eso funcione hay un presupuesto esencial que es que los seres humanos tienen que ser libres y tienen que comportarse democráticamente, que esa es una diferencia que hay que aprender y está muy bien en el libro. Es decir, la libertad es esa capacidad que tenemos de tomar decisiones sin coacción y sin coerción externa. La democracia es el método que tenemos para que nuestras decisiones puedan ser tomadas colectivamente. Donde no... Es decir, una sociedad que solo ejerciera la libertad y que no tuviera un método para encauzar las decisiones personales llegaría a la catástrofe. Sería terrible. ¿Cómo podemos encauzar esas decisiones individuales? Que siempre son individuales, por supuesto. Pues lo podemos encauzar con un método democrático que en el caso occidental desde hace muchísimo tiempo es el método de la mayoría. Que no nos garantiza que las decisiones van a ser correctas ni que vamos a llegar a buen puerto. Pero nos garantiza que el proceso es racional, inobjetable y que podemos corregirlo en otras decisiones y con la utilización del método democrático en el futuro si las cosas no nos salen como nosotros habíamos previsto. Todo eso está en este libro explicado de una manera muy inteligente para decirles a los cubanos y es el mensaje subliminal no tengan miedo. El cambio puede ser muy positivo. El cambio puede ser muy conveniente si se hace dentro de ciertas normas y de cierta manera. que es el mensaje más importante que le puede llegar a la sociedad cubana que es una sociedad que sabe que vive en un sistema terriblemente fallido pero al mismo tiempo tiene la ansiedad normal que genera cualquier cambio. La idea de que sí, esto no sirve pero y mañana y si lo que vamos a hacer en el futuro es todavía peor. Todos recordamos aquella cosa que se decía en Cuba de no hay nada peor que Batista pues eso lo decíamos en el año 58 ya en el año 61 cuando se hablaba de la dictadura de Batista me acuerdo que tenía unos amigos que decía cuando la pequeña ¿te acuerdas? cuando la pequeña porque ya se había quedado en la pequeña dictadura de Batista es decir siempre los seres humanos tenemos la capacidad de agravar el problema que nos parece más negro y más trágico podemos agravarlo todavía. La forma de quitar ese temor una de las formas de quitar ese temor es inyectarle a la vena el contenido de este libro. Yo no he tenido oportunidad de hablar con con Acel en los últimos días pero después de que Orlando hable yo no sé si el procedimiento que habíamos conversado de someterlo a un interrogatorio cruel con un policía malo que será Orlando por supuesto y un policía bueno que seré yo como es lógico y que él nos conteste sobre lo que se propone lo que quiere hacer cuáles son sus objetivos así que yo sin más querido Orlando el micrófono se me dijo en ese lado lo que se propone y que yo sin más